Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches de más estudiantes de CEPRONA, de salud del biólogo Richard Guaranca, profesor del curso de anatomía, en esta primera fase regular 2021. Esta semana nos toca ver acerca de las enfermedades infecciosas, principalmente las enfermedades virales o viroses, como se les conoce. Entonces, en este ciclo nos acompañan, somos cuatro profesores del curso de anatomía, ¿no? Profesor Richard Guaranca, que les habla, Octavio Bustamante, Jorge Reategui y Jack Moncara. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar las clases de anatomía. Bueno, vamos a iniciar, definiendo dos conceptos, lo que es salud y enfermedad, como para recorrer la semana pasada. ¿Qué es salud? Según la OMS, en su carta constitucional del 7 de abril de 1946, define a salud como un estado físico, mental y social. Quiere decir que la persona que está bien en salud debe cumplir con estos tres requisitos. Pero muchos investigadores no están de acuerdo con esto porque consideran que es algo utópico. Y eso manifiestan diciendo que solamente un 15% de la población cumpliría con estos requisitos y no el 85% estaría enfermo. Entonces, pues, antes se consideraba que solamente estar bien en salud era cuando no estabas enfermo. ¿Qué es enfermedad? En base a lo que se define como salud, diríamos todo lo contrario. Si una persona no está bien físicamente, no está bien mentalmente y no está bien socialmente, no estaría bien en salud. Pero la enfermedad también implica otros factores. Por ejemplo, lo que es el huésped, que somos nosotros que recibiríamos el agente patógeno. El agente patógeno que causa la enfermedad y relacionado con el medio ambiente donde se desarrolla. Quiere decir que una enfermedad está implicada por otros tres factores. El huésped, el agente patógeno y el medio ambiente. Lo que se conoce como la triada ecológica. Bajo ningún caso una enfermedad se produce por factores independientes. Tiene que los tres están ligados para desarrollar una enfermedad. En base a eso, es que también se clasifiquen las enfermedades en lo que ustedes hemos hecho en la clase pasada. Solamente hoy día vamos a hablar uno de los tipos de enfermedades que son las infecciosas virales. Pero infecciosas hay varios. Infecciosas pueden ser las transmisión por alimentos, porque hay un agente patógeno que lo causa. La transmisión sexual, porque también hay un agente patógeno que lo causa. Y las parasitarias, porque también hay agentes patógenos que lo causan. Es decir, siempre que hay un agente patógeno que es el causante de la enfermedad, es una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa. Entonces, ustedes pueden ver en estas imágenes, como para que recuerden, en la clase pasada, hay varios tipos de enfermedades. Las enfermedades infecciosas, como en el caso de la hepatitis B, parasitarias, como en el caso de la ascariasis, y nada más. Lo demás son otros tipos de enfermedades, como por ejemplo, las carenciales, falta de alguna vitamina. Las genéticas, como el síndrome de Down. Las congénitas, como el paladar hendido, labio leporino. Las hereditarias, como en el caso de diabetes. Degenerativas, como la osteoporosis. Y traumáticas, como una fractura lesión. Pero también hay enfermedades que tienen que ver con la parte mental, como las esquizofrenias, las que son las psicopatías. Hay las enfermedades de transmisión sexual, que sí hay un agente patógeno acá, como en el caso del sífilis, que es causado por una bacteria. Enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETA, como la hepatitis A, como también la tifoidea. Las enfermedades profesionales y las sociales, como en el caso del estrés, que trabajan mucho. Bueno, recordando también, vamos a hablar de lo que es una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa es aquella enfermedad en la cual está provocada por un agente infeccioso. En este caso, conocido como agente patógeno o agente causal. Que puede ser un ser vivo o no, necesariamente. Como son bacterias, hongos, virus, o en algunos casos, protosuarios, o en algunos casos, priones. Este agente patógeno, por lo común, son microscópicos, son pequeños. Si fuera macroscópico, como por ejemplo, algún tipo de piojo, pulga, o algún tipo de gusano o lombriz intestinal, se llamaría infestación. No infección, sino infestación. Estos microorganismos, pequeños, vivos o no vivos, pueden transmitirse de manera directa o de manera indirecta. Dependiendo de la forma como llegue de una persona sana hacia una persona enferma. Y estos signos y síntomas varían dependiendo del agente patógeno. Algunos son más perjudiciales y mortales y otros no. Otros son también antiestéticos, como en el caso de los hongos. Ahora, para recordar también, ¿cuáles son los periodos de una enfermedad infectocontagiosa? Ustedes saben muy bien que cuando ingresa un agente patógeno, lo primero que hace es incubarse. ¿Qué es la incubación? Es el periodo en el cual ese microorganismo ha ingresado y está reproduciéndose. Se está aumentando porque su carga que ha ingresado quizás ha sido muy poca. Tiene que reproducirse. Y una vez que se reproduce, que puede ser una semana, cinco días, y empieza el siguiente proceso, el siguiente periodo, que es el desarrollo. Que viene a ser así la enfermedad real. Lo que se siente. Si es gripe, aquí estás con fiebre, dolor de cabeza, estás con rinorrea, etcétera, etcétera. Entonces, este periodo de desarrollo es la crucial. Puede ser que es en peores o no. Una vez que ya has pasado el periodo de desarrollo, te has medicado o no, viene el otro periodo, que es el periodo de convalescencia. Esta convalescencia principalmente es la recuperación de la enfermedad que te dio. Tu cuerpo está débil a pasar por todo ese proceso de la enfermedad. Ya sudaste, te dio fiebre, todo eso ya estás convalesciente. Y luego de una vez que ya estás recuperándote, ya estás a punto de salir de la enfermedad, pero otra vez viene la enfermedad. En ese momento que otra vez viene la enfermedad, se conoce como la recaída. Has recaído con lo mismo. Entonces, tu enfermedad otra vez sale, otra vez se manifiesta. ¿Qué diferencia con la residiva? La residiva es cuando tú ya has terminado tu enfermedad, ya te sanaste, pasó 10 días, 15 días, 20 días, un mes, y nuevamente esta enfermedad vuelve. Por lo común, la residiva no es, no es tan, no es tan, no se presenta muy común. No, no se presenta. Por lo común, hasta la recaída puede darse. Pues la mayoría lo que hace es, una vez que se cura, está convalesciente. Se hay recaídas por diversos factores. Pero la residiva ya es rara. ¿Cómo se transmiten las enfermedades? Las enfermedades se transmiten bajo dos aspectos. Una manera que es directa y una manera que es indirecta. La manera directa es ponerse en contacto con el agente patógeno, ya sea a través del contacto físico, contacto sexual, besos, contacto con el pus, etc., etc. O a través del aire, partículas de que una persona infectada desprende al momento de esto rodar y esto en el aire queda expuesto y tú vienes y lo respiras. Y la otra manera es la indirecta, en la cual tú no te pones en contacto con el agente patógeno, sino que el agente patógeno viene por un intermediario. Ese intermediario puede ser el contacto con utensilios, puede ser, por ejemplo, con platos contaminados, con tazas contaminadas o puede ser con alimentos, el alimento contaminado. O puede ser a través de vectores. ¿Qué son vectores? Son organismos vivos, ¿no?, que por lo común transportan al agente patógeno. En algunos casos este vector va a cumplir una parte del ciclo vital del patógeno. Y hay un tercer caso que puede ser por zoonosis. Esta zoonosis es cuando la enfermedad de un animal pasa a otro animal y de este animal pasa a la persona sana. Un ejemplo claro es la rabia. Ahora vamos a hablar acerca de algunas terminologías que están en su libro con un poquito de explicación. ¿Qué es una infección? Bueno, eso ya hemos hablado. Es cuando se produce una enfermedad producida por un agente patógeno. En este caso, microorganismos pequeños microscópicos. Si fuera este caso macroscópicos como parásitos, garrapatas, ladillas, pulgas, sería infestación. ¿Qué es un agente etiológico? El agente etiológico o causal es el agente que causa la enfermedad. Es el microorganismo que causa la enfermedad. En este caso, si una bacteria causa una enfermedad, la bacteria sería el agente etiológico. Si un parásito causa la enfermedad, el parásito sería el agente causal o etiológico. Pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la malaria, el zancudo es el que transporta al agente etiológico. Por lo tanto, el zancudo vendría a ser el vector, más no sería el agente causal o etiológico. Siguiente. Infestación, y lo hemos hablado, cuando hay microorganismos más grandes, en este caso macroscópicos, multicelulares, se está hablando, pues, de parásitos como la pulga, produce una infestación. ¿Qué es asepsia? Es la ausencia de germes o patógenos. Quiere decir que, mediante la asepsia, es la eliminación de virus, bacterias u hongos, un ambiente de estar aséptico cuando no hay o no existe ningún tipo de germen. Por ejemplo, si hablamos de un hospital donde se operan unas operaciones, ¿no? Estas operaciones deben mantener mucha la asepsia. ¿Por qué? Porque si hubiera, si estuviera contaminado, podría ingresar en las operaciones y eso podría, pues, una infección muy grande a la persona. Por eso, si la infección es muy alta y ha invadido ya al torrente sanguíneo y se ha ido a otras partes, ya es una infección generalizada o también llamada sexis. ¿Qué es epidemia? Epidemia es una aparición repentina de una enfermedad que a veces está expuesta en un lugar por una semana o dos semanas, pero luego desaparece. ¿Qué es una enfermedad endémica? Es una enfermedad propia de una región, ¿ya? Propia de una región. Por ejemplo, la malaria es endémica, la Amazonía endémica de Loreto. Entonces, las enfermedades endémicas no desaparecen, están siempre fluctuando, en algunos meses aumentan más, en otros meses disminuyen. La pandemia, más bien, es una enfermedad como el caso del coronavirus, que se inicia un país, traspasa fronteras, llega a otro país, luego traspasa fronteras, llega a otro país y es conocido mundialmente. Sigue transportado por todo lado. Entonces, esta pandemia, como el coronavirus, abarca muchos continentes a veces. ¿Qué es profilaxis? Profilaxis, principalmente, estudia las medidas tendientes a la propagación de enfermedades. Quiere decir que, gracias a la profilaxis, yo puedo evitar que se propague una enfermedad. Por eso es que nosotros usamos medidas profilácticas, como son, por ejemplo, el uso de mascarillas, la lava de manos, que son medidas que me ayudan a prevenir enfermarme. Continuando con la terminología que está presente en su libro, vamos a ver algunos más. Huésped. ¿Qué es un huésped? Es un organismo en el cual el parásito o cualquier organismo desarrolla parte de su ciclo vital. Cumulamente, el hombre es el huésped definitivo de casi todos los parásitos que existen. ¿Qué es un reservorio? Un reservorio es el lugar donde un ser vivo, en este caso, el agente causal, sobrevive. Por ejemplo, en el caso de la apeste bubónica, la rata es el reservorio de esta bacteria que causa la apeste bubónica y es la pulga de la rata el vector que transmite hacia el humano. Un portador es aquel, la persona infectada, que alberga y transporta al agente infeccioso. Por lo común, un portador puede ser sintomático, aquel que desarrolla los síntomas y está con todos los signos y síntomas presentes y usted lo puede detectar fácilmente. En cambio, un portador asintomático es aquel que puede tener el agente patógeno o tiene el agente patógeno, pero no desarrolla ningún síntoma. Y es un poco peligroso porque puede contagiar a más personas sin que tampoco él se entere que está. Es como, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Una persona se infectó hoy día y en una semana puede infectar a otras personas porque está sintomático y recién en una semana puede estar sintiendo algunos síntomas propios de la enfermedad. Y un vector viene a ser cualquier ser vivo, en este caso un insecto, puede ser un arácnido como la ladilla, un animal, la rata, el gato, el perro, que transporta, en este caso, al agente patógeno y lo lleva hacia el humano. Ya sea picándola, ya sea mordiéndola o ya sea simplemente a través del contacto. Entonces, ¿cuántos agentes infecciosos hay? Hay varios. Uno de ellos son los priones. Los priones no son seres vivos. Los priones son moléculas de proteína que cumplen una patogenicidad, o sea, produce una enfermedad. Y es una molécula de proteína alterada. Esta es la molécula alterada y la que está al costado es la normal. Esta proteína se conoce como proteína priónica, PRP. Entonces, esta proteína produce enfermedades. Las enfermedades más comunes son las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el de Kuru, que produce temblores muy rápidamente en los niños. Este se encontró en Papúa, Nueva Guinea. Y también la enfermedad de Kreisfeld-Jakob. Es una enfermedad que ataca comúnmente entre los 50 a 75 años de edad. Otro tipo de agentes infecciosos son las bacterias. Es decir, es muy conocido. Las bacterias son las principales causantes de infecciones en las personas. Sean urinarias, sean de índole dérmico, o sean también digestivos, pero son las principales. Estas bacterias son prokaryotas. Entonces, antes de 1927 se desconocía la manera como eliminar estas bacterias. Hasta que Alexander Fleming descubre la penicilina a través de un hongo del penicilum, por eso el nombre penicilina, y es considerado el primer antibiótico potente. En la actualidad, obviamente, la penicilina ya no es muy usada porque la gente con su mal uso de este medicamento ha hecho que las bacterias sean mucho más resistentes y eso provoca, pues, que la penicilina no actúe, sino que hay otros antibióticos más fuertes. Los hongos también son seres vivos que producen enfermedades, aunque no tan mortales, pero sí son más antiestéticos porque atacan la piel, las uñas, el cabello, etcétera, etcétera. Son aproximadamente 100 especies que producen infecciones tanto de piel, uñas y cabellos. Enferencias más comunes son aspergoyilosis, histoplasmosis, infecciones por cándida, la cándida es una levadura que produce una ITS, que es la candidiasis. Las infecciones por neumocistis, que producen un tipo de neumonía, infecciones por tiña, que es de la piel dérmico, que puede ser la cabeza, que es muy común, o puede ser el modo dermatomicosis o piel de atletas, que es casi muy similar. Los protozoarios también son organismos vivos, microscópicos, y que son causantes de muchas enfermedades. Como ustedes pueden ver en la imagen superior, estos protozoarios se encuentran pues de vida libre o parásita en el ambiente. ¿Qué causan? Causan principalmente enfermedades como toxoplasmosis, paludismo o malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis, yardiasis, tricomoniasis, balantidiasis. Todos son enfermedades producidas por estos microorganismos que tienen función parásita. Los parásitos netamente dicho son parásitos pluricelulares, y más que son parásitos que tienen muchas células, y no producen una infección, producen una infectación. Estos parásitos son como por ejemplo el Ascaris, son como por ejemplo el Atenia, ¿no? En forma general pueden ser tres tipos, los protozoarios, los elmintos y los ectoparásitos. Cuando hablamos de elmintos nos referimos a todos los gusanos intestinales, como el Ascaris, como la trichura. Entonces las enfermedades más comunes que tenemos son el Ascaris lumbricoides, que es un parásito, como ustedes lo están viendo acá en la imagen, es muy común en el caso de los humanos, la Atenia es óleo, los auxílios, los que producen picazos en el ano, ¿no? Son parásitos. Y por último tenemos a los virus. Los virus no son seres vivos, los virus son simplemente macromoléculas de ácido nucleico, ADN o ARN, cubiertas por una capa de proteínas, ¿no? Entonces los virus producen enfermedades como el herpes, hepatitis, sida, coronavirus, gripe, sarampión, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver las principales enfermedades causadas por los virus. Y vamos a empezar con el COVID-19, que es algo muy conocido por ustedes. Los coronavirus existían hace mucho tiempo atrás, producían enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Su nombre es SARS, ¿no? Pero en el 2019 apareció una nueva variante, un nuevo tipo de coronavirus. Y existen muchas teorías acerca de su aparición. Algunos dicen que fue creado, otros que fue simplemente una mutación de los virus que estaban en el murciélago, que el humano al comer murciélago se contagió. Pero algún día sabremos cuál es la verdad. Pero este 2019, en Wuhan, China, se propagó un nuevo virus, ¿no? El agente causal de este COVID-19 se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus tipo 2, o SARS-CoV-2 en sus siglas en inglés. Esta enfermedad, en este caso, se llama el coronavirus 19 o COVID-19, ¿no? Y en el 2020, en marzo, la OMS dictamina que esta enfermedad ya es una pandemia, porque ya se distribuyó por todo el mundo. Y según lo que manifiesta en el futuro, ya no va a ser pandemia, sino va a ser endemia, porque ya vive con nosotros. Este virus se contagia fácilmente a través de las gotitas de saliva que nosotros botamos, ya sea al hablar o al estornudar. Por eso es tan fácil su contagio que hemos casi todos contagiados uno a toda la familia. Y eso es una parte, obviamente, peligrosa, ¿no? Porque uno puede contagiar a siete, un solo minuto, nada más. ¿Qué síntomas tiene una persona que desarrolla el coronavirus? Por lo común, por lo común, fiebre, dificultad para respirar, tos y fatiga, ¿no? Con unos pequeños dolores de espalda y todo eso. Pero también puede haber otros síntomas, como son dolor, congestión nasal, dolor de garganta, secreción nasal, ¿no? Que son los más comunes también. Pero también la anosmia, o sea, no poder reconocer los olores, y también la falta de gusto. Muchas personas han mencionado que perdieron. Este es el ciclo evolutivo del COVID-19. Si ustedes, por ejemplo, ven, esta es una persona enferma. Esta persona enferma transmitió su enfermedad a una persona sana. Esta persona sana tiene dos vías. Uno, que sea un portador asintomático y que no siente ningún síntoma. O que este virus se incube y desarrolla síntomas leves hacia una persona. Esta persona, viendo eso, va a pasar por una consulta médica, tratamiento. Y si sale curado, se acaba por su caso, no es por nada. Pero si no sale curado, viene la enfermedad, que es la neumonía. Y aquí se ve más o menos qué porcentaje tiene la neumonía. Qué porcentaje de su pulmón ya está ocupado por esa neumonía. A veces puede ser más del 70, 80%, ¿no? Y entonces ahí donde su tiempo ya es muy limitado. Si este caso tiene neumonía y es curado, no, muy buena hora. Si no, sencillamente va hacia la otra parte. Los cuidados intensivos. Las camas UCI, ¿no? Entonces ahí es el problema, ¿no? Ya cuando están en ese nivel, solamente se espera, pues, un milagro para que puedan y se dan los milagros. Y al final, si es que te curas, pues, después de muchos días o simplemente falleces. Esa es una secuencia, una línea de cómo funciona este coronavirus. ¿Cómo se previene? La única prevención que hasta ahora también siguen peleando es las vacunas. Las vacunas previenen enfermedades. Y el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa. Ahora, aparte de estas vacunas, que hay varios tipos de vacunas, nosotros probamos la Pfizer y la Sinopharm. Está, pues, el vital contacto con personas que tienen sospecha de enfermedad. Este uso de mascarillas, lavarse la mano constantemente. El uso de protector facial, si va a ser un lugar público, como los hospitales, como los marcaros, ¿no? Y como segunda enfermedad, la gripe. La gripe, pero del tipo de influenza. No es lo mismo la gripe resfriado que una influenza. La influenza es un poquito más drástico. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa aguda. Puede incluso llegar hasta la muerte. ¿Cuál es el agente etiológico que produce esta enfermedad? Es el virus de la influenza. Y hay varios tipos. El grupo A, B, C y D. Es el virus A, es el más común, el que comúnmente se desarrolla en la población. ¿No? Como ustedes pueden ver, aquí está la morfología del virus de la influenza, tipo A. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Por lo común, nosotros al hablar o estornular, botamos muchas gotas de saliva. Algunas grandes y otras pequeñas. A esas pequeñitas se les conoce como las gotitas de flush. Cada gotita o microgota, en este caso, porque son partículas muy pequeñas, transportan dentro del líquido las bacterias o virus que comúnmente puede transmitirse. En este caso, el virus. Pero los virus siempre están cambiando de cepas, van mutándose. Entonces, si una persona se vacuna, por ejemplo, hoy día, quizás dentro de unos años, esa vacuna ya no sirva porque otro virus que ha mutado ha ingresado a su cuerpo. ¿Qué se siente? Como síntomas. Otra enfermedad es comúnmente que es como una gripe normal, que tiene también una rinorrea, no estornudos y lor de garganta. Otra enfermedad es la varicela o vírgula boba. La varicela produce un ensantema en la piel. Es una enfermedad también muy contagiosa y su transmisión es a través de las gotitas de flush. En la mayoría de los casos, de una manera indirecta, es muy raro. Se previene a través de las vacunas. Es una enfermedad que casi todos hemos tenido. Y si no han tenido, tarde o temprano lo van a tener. Entonces, estas son las etapas de las lesiones. Por lo común en la varicela hay la pápula roja, luego vienen las vesículas, que tienen bastantes secreciones, y luego vienen las costas. El sarampión es la cuarta enfermedad. El sarampión es muy parecido a la rubiola y muy parecido también a la varicela. Es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, ¿no? A través también se contagia de las gotitas de flush. Son salivas que desprendemos al hablar. Y la gente que causa esta enfermedad se llama el virus del sarampión, ¿no? Que pertenece a la familia paraxomiribride. Su prevención es también las vacunas. Por eso, cuando nacemos, nos meten una cantidad de vacunas para prevenirnos de esta enfermedad, pero no para curarnos, es para prevenirnos. Quiere decir que sí nos puede dar, sí nos puede dar, pero no muy grave, no normal. Entonces, en el sarampión, por lo común, existen los exantemas, que son esas bolitas que ustedes ven cuando un niño tiene sarampión. Continuamos. La quinta enfermedad es parotiditis o papeles. Las papeles es una enfermedad muy común en los niños. Ustedes habrán escuchado, quizás lo han tenido, y por lo común se le dice, pues, que esta papela se produce porque el niño mucho está inflando un globo. Y eso no es tan real como se piensa. Es una enfermedad muy infecciosa. Se transmite, obviamente, en niños fácilmente a través de la saliva o las gotitas de flush. Y puede ser que ataque a... Bueno, ataca principalmente a las glándulas parótidas, que es una glándula salivar. Puede ser que ataque solamente a uno, es unilateral, o puede ser que ataque también a los dos, bilaterales. Obviamente que es un poco doloroso. Y el niño, pues, no puede tanto... Pasarse al alimento fácilmente. El agente que lo causa es un virus. El virus es denominado mixovirus parotiditis. Y su contagio es a través de las gotitas de flush. Entonces, ahí la explicación es que si un niño está inflando un globo, comúnmente lo pasa de niño a niño. Por lo tanto, va de boca a boca, transmitiendo la saliva, que tiene en este caso el virus de las paperas. La prevención es también a través de vacunas. En el caso de las paperas o parotiditis, en personas un poco adultos, ataca principalmente, o en niños en algunos casos, ataca principalmente testículos ovarios y el páncreas. Entonces, es un poco más complejo que te de paperas en adultos, que te de paperas en un niño de cinco años. Y la última enfermedad es el SIDA. Es una enfermedad muy conocida por ustedes, ¿no? El SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, que es un síndrome donde la parte inmunológica de tu cuerpo empieza a disminuir. Empieza a ser deficiente, como su nombre lo dice. Entonces, ¿quién causa el SIDA? El SIDA es producido por un virus llamado VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este VIH ataca principalmente un glóbulo blanco llamado linfocitos T4 o CD4, que es un linfocito propio de lo que fabrica o lo produce el timo, por eso el término T, T4. Y este virus lo que hace es disminuir la capacidad de defensa de estas células, por lo tanto, nuestras defensas van bajando, van bajando y podemos ser víctimas de cualquier ataque de un virus, una bacteria, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de VIH, ¿no? El VIH1 es el común, el que está distribuido por todo el mundo. Este VIH es el más común. El VIH2 se encuentra todavía en África Oriental, no está agresivo. En cambio, el VIH1 sí es agresivo, con el que está distribuida la pandemia. Hay solamente tres formas de contagiarse. Bueno, todo contagio es directo. Es directo, significa que te pones en contacto con el agente patógeno. Y la primera es la transfusión sanguínea. ¿Cómo se transmite? A través de la donación de sangre, cuando la sangre que te donan no es revisada, quizás tiene VIH. O también los objetos que hay transfusión sanguínea. En este caso, por ejemplo, un drogadicto que se inyecta drogas en las venas y esa misma jeringa, bueno, y este drogadicto está contagiado, con esa misma jeringa se pasa a una persona sana y se contagia. Lo común es la transmisión sexual, que es alrededor del 98%, como ustedes pueden ver en este gráfico, y la transmisión perinatal, en la cual implica que la madre contagie al bebé en embarazo, a través de la placenta, o durante el parto, cuando el bebé sale y el bebé está en contacto con toda la sangre y fluidos de la mamá, o en la lactancia materna, ya, lactancia materna. Entonces, tres formas de contagio, vía sexual, vía sexual, vía sanguínea, y vía materna o perinatal. Entonces, se sabe cómo se contagia, pero también se sabe cómo no se transmite. Por ejemplo, a través del aire, a través del agua, no se transmite. A través de la saliva, a través de los besos, a través del sudor, lágrimas, etc., nos transmite. A través de los animales tampoco, y peor, también usando inodoros o bebidas alimenticias de otra persona. Solamente hay tres donde se mezclen fluidos de la persona enferma con la persona sana. ¿Qué sintomatología tiene el VIH? Hay muchas, hay muchas. Por lo común, por ejemplo, podemos encontrar, este, bajo de peso, diarreas, fiebres, lesiones en la piel, el sarcoma de Kaposi, ¿no?, etc., etc. ¿Qué diferencia entre VIH y SIDA? ¿Cuál es la diferencia? El VIH es el virus, el que causa la enfermedad. SIDA es la enfermedad. Y cuando este VIH ingresa a la cel, al cuerpo humano, hay poca cantidad de este virus y mayor cantidad de las defensas. Ustedes pueden ver. Pero mientras va pasando el tiempo, los años, la cantidad de virus está aumentando y está disminuyendo la cantidad de células CD4 o T4. Entonces, ahí es donde viene y se encarga de producir SIDA, que es la enfermedad. Entonces, ahí es donde la persona ya siente todos los síntomas de SIDA y su vida ya está corriendo en peligro rápidamente. Entonces, chicos, gracias por su atención. Las preguntas al profesor del curso, por favor. Muchas gracias. Gracias.